Amén. Necesidad imperiosa. Hay de mí si no predicara el Evangelio. Si yo realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado. Pero si lo hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente el Evangelio, renunciando al derecho que esa buena noticia me confiere. ¿Por qué? Los atletas se privan de todo y lo hacen para obtener una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, por una corona incorruptible. Así, yo corro, pero no sin saber a dónde. Peleo, no como el que da golpes en el aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo tengo sometido. No sea que después de haber predicado a los demás, yo mismo quede descalificado. ¿Qué deseable son tus moradas, Señor de los ejércitos? Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. ¿Qué deseable son tus moradas, Señor de los ejércitos? Hasta el gorrión ha encontrado una casa. La golondrina, un nido, donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. ¿Qué deseable son tus moradas, Señor de los ejércitos? Dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. ¿Qué deseable son tus moradas, Señor de los ejércitos? Porque el Señor es sol y escudo. Él da la gracia y la gloria. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. ¿Qué deseable son tus moradas, Señor de los ejércitos? Jesús dijo a sus discípulos en esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano? Hermano, deja que te saque la paja de tu ojo. Tú, que no ves la viga que tienes en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¡Gracias!